Envigado quiere a este jugador del Deportivo Cali El regreso que anunció Deporteo Cali mientras espera confirmación de Harold Preciado Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News Bueno, empezamos con esa noticia que se juntarán sus caminos en Envigado Nuevos refuerzos procedentes del Cali Medium para el cuadro antioquiano Envigado también se ha empezado a mover de manera silenciosa para consolidar un equipo joven Pero competitivo que le permite regresar a la lucha por los ocho en el fútbol colombiano Los Naranjas están por confirmar la llegada de jugadores con gran proyección Procedentes del Millonario, del Medellín y Cali respectivamente Steven Titi, Rodríguez, goleador de la segunda división con 16 tantos En mente un partido llegará en condición de préstamo presidente del DIN Buscando sumar muchos más minutos en la Liga Betplay antes de pensar ser titular en el ataque poderoso Por otro lado, Michel Ramos dejará la disciplina del Depor Cali Para cambiar al Naranja, donde pretende retomar el nivel que se le vio con la camiseta del Cucuta Deportivo Cruces Tocario tiene contactos al final del 2023 La dirigencia del recién llegado Alberto Suárez El cuadro en Vigaño se prepara para afrontar la Liga y la Copa con la tarea de olvidar a Jason Musman Y seguir potenciando su cantera de héroes Bueno gente, pues que impactado porque Michel Ramos pues se hablaba que podía salir Pero no se sabía para dónde Y pues Envigado lo quiere Y pues como vemos ahí dice que pues Suárez ha sido un buen técnico Pues Alberto Suárez fue un buen técnico porque en Jaguárez pues estuvo nada de clasificar a los 8 Y pues si arma un buen equipo como tenía más o menos en Jaguárez Envigado pues, Envigado tiene la posibilidad de clasificar y pues Envigado quiero olvidar también a Jason Goodman porque es uno de esos Pilares, pilares que ha tenido últimamente el Envigado Y se sabe que el Envigado siempre es cantera de héroes Que siempre gusta tener jugadores de cantera y luego potenciarlos, venderlos Así es Envigado, pero Envigado esta vez Con la llegada del técnico puede aspirar para los 8 Digo, si, si traes a esos jugadores de ese Medellín Y el Cali con Michel Ramos pues bien Porque el Cali aquí casi no tuvo tanto protagonismo Porque Marcos y Ángelo siempre lo dejan en segundo plano Y pues, solo tuvo un gol con el Deportico y jugó algunos partidos Pero, yo creo que para la afición Cali Para la afición Cali es lo mejor, venderlo Porque dice que no va a ser vendido y pues Traer unos buenos pesos, pues no sabemos si Envigado no puede pagar Uff, la super suma por el cual Pero traerse unos pesitos, porque no Hacer ayuda con las fichadas próximas Que se puedan venir para el Deportivo Cali Y pagar algunas deudas Entonces pues todo le sirva al Deportivo Cali Ojalá se des... Si va Michel Ramos a la Envigado, ojalá le vaya bien Cuál nivel que se le dio en el Deportivo Quta Y pues ya veremos A ver que si todo sigue, florece Y si le da el fichaje De Michel Ramos por Envigado El regreso que anunció Deportivo Cali Mientras espera la confirmación de Harold Preciado Al igual que sucedió con Michael Ortega Y sucederá con Harold Preciado Deportivo Cali Confirmó el regreso de otro cantenero Que ahora hará parte del planta profesional De José Carlos Caldera Él es un profesor cordobés de 19 años Que estaba cedido a Presumán Fortaleza CEIF Con el que jugó en la segunda división De la primera parte del año También estuvo en el segundo semestre en 2020 En total disputó 35 partidos Con dicho equipo 29 como titular entre el torno y copa Hizo dos goles En la que fue su primera experiencia profesional Con Deportivo Cali Veo jugado a nivel de juvenil Incluso a mediados del 2009 Estuvo en el Mundial del Club de Juvenil de España Al lado de Andrés Juan Arroyo Por ejemplo Es un talento de cantera Que ahora el cuero verde y blanco Decido recuperar Tendrá lugar con el equipo profesional Para cubrir El lugar que dejó Edward Preciado Quien fue cedido a Deportes Tolima Así que José Caldera Será una posibilidad más Para la saga Deportivo Cali En el que actualmente Están en Uruguay Hernán Menos Y Jorge Ares Y Jorge Macigli El canterano regresará Para pelear por un lugar Con el equipo que confía En el DT que inició su carrera Estuvo cedido en Fortaleza En donde el DT Pablo Garabelo También le dio oportunidad Como lateral derecho Después de su estadía Préstamo en Fortaleza El canterano José Caldera Se sumó al primer equipo El Deportivo Cali Para aportar su velocidad Y fortalecer su zona defensiva Confirmó el cuadro verde y blanco A través de los canales de su cantera Es otra incorporación Al plantel profesional Que sumó la de Michael Ortega Y pues aquí vemos Volvió a casa Después de su estadía en Fortaleza Préstamo en Fortaleza El canterano José Caldera Se sumó al primer equipo El Deportivo Cali Porta su velocidad Y fortaleza En su zona defensiva Bienvenida Pues gente Con esto José Calderas Pues va a ser un buen regreso Sí Porque Fortaleza Ya acudió Algunos airecitos Ya debutó como profesional Y pues Ahí lo que dicen Es que puede ser Lateral derecho O defensa central Entonces puede Puede altercalar eso Sí por ejemplo En defensa central No le da Pues bueno Pongámoslo lateral derecho A ver Cómo le va como lateral derecho A ver si Pues Tenemos otro jugador ahí Porque Es polivocente en la defensa Ojalá Como diga Que tiene velocidad y fortaleza Y todavía está joven Ojalá le vaya bien En el Deportivo Cali Y tenga minutos No digo que Uff Vaya a ser de una vez titular No Pero vaya ganando La comisión de Alfredo Arias Y así se podrá quedar Muchos años En el Deportivo Cali Y ser una pieza clave Para el equipo Porque no Porque ya habría que esperar A ver Si lo ponen más De defensa central O de lateral derecho Ya veremos Cómo lo acoge Alfredo Arias Qué opciones le da Si le da minutos Titular Suplente Ya veremos Transcurrir de las fechas De la liga PESPLAY Ya veremos Y pues gente Eso fueron el final De las noticias No olvides de como siempre Like, comentario, suscripción Mis redes sociales Ya saben Todo acá abajo En la parte de abajo En la descripción De este video Pues gente No olvides suscribirte Que ya estamos a punto De llegar a los 500 subs En el canal Yo me despido No olvides como siempre La campanita Para que YouTube te notifique Cuando suba un video nuevo Como este Y ahora sí Adiós